Si quieres que tu página web aparezca en los buscadores de Google y también quieres saber cuánta gente entra en tus páginas web, estás en el sitio adecuado. Hola, futuro emprendedor digital. Yo soy Reyes Carneiro y te doy la bienvenida a ganar pasta online. En este vídeo te voy a enseñar a cómo indexar tu página web en Google Search Console y también a cómo crear una cuenta de Google Analytics, para que tu página web aparezca en los buscadores de Google y también para que sepas cuánta gente está entrando en tu página web, de qué parte del mundo lo está haciendo y cuáles son los enlaces y palabras claves que más utilizan para poder llegar a tu página web. Todo esto lo vas a encontrar en este vídeo, así que no perdamos más tiempo y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Ajustes y aquí vamos a irnos a Lectura. En el primer capítulo de este curso te dije que dieras en la pestaña Disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Esto lo hacíamos para que las arañas web de Google no analizaran nuestra página web y no la indexaran antes de tiempo, porque aún no habíamos construido absolutamente nada. Bien, ahora, como ya tenemos nuestra web creada, ahora sí vamos a quitar la selección de este cuadro y vamos a darle a Guardar los cambios. Ahora ya hemos permitido que Google pueda entrar en nuestra página web y analizar completamente todo lo que tenemos ahí para poder indexarlo en su buscador y así podemos aparecer en los resultados de búsqueda. Ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a Google y decirle, eh, mi página web existe, ven y analízala cuanto antes. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y escribir en el buscador Google Search Console. Le daremos a Buscar y nos vamos a ir a este primer enlace. Aquí, en Google Search Console, le daremos a Empezar Ahora. Nos pedirá que nos registremos con uno de los correos electrónicos de Google. Una vez dentro nos aparecerá una información parecida a esta y lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba a la izquierda, justo debajo de Google Search Console y vamos a darle aquí a la flecha para que se despliegue el menú. Vamos a ir a Añadir propiedad y cuando se nos abra esta ventana vamos a elegir prefijo de la URL. Podríamos elegir dominio, pero es un poco más avanzado hacer este paso. Yo te recomendaría que hicieras este otro paso que te voy a explicar de una manera muy sencilla. Donde pone Introduce una URL, vamos a colocar nuestra página web. Vamos a dar a Continuar y nos va a aparecer este cuadro que pone Verificando la propiedad. Nos va a aparecer este archivo descargable que vamos a darle para que se descargue en nuestro ordenador. Una vez descargado te vas a ir al administrador de tu página web. En mi caso es cpane y yo accedo desde seret.net. En la descripción de este vídeo tienes un enlace que te manda directamente a seret.net. Vamos a clicar encima, iremos a Área del cliente y una vez dentro de seret buscaremos nuestro dominio y accederemos a nuestro cpane, a nuestro administrador web. Iremos a Administrador de archivos y clicaremos encima. Se nos va a abrir el administrador de archivos y vamos a ir aquí a la izquierda a Public HTML. Clicaremos encima y no clicaremos en ningún otro sitio de esta barra lateral. Iremos aquí arriba donde pone Cargar. Clicaremos también y se nos abrirá esta ventana donde podremos arrastrar el archivo que nos hemos descargado de Google Search Console. Que en mi caso yo lo tengo aquí abajo, pero si tú lo has cerrado solo tienes que ir a la carpeta de descargas de tu ordenador y coger este archivo y arrastrarlo aquí encima o darle a seleccionar archivo y buscarlo directamente. Una vez subido volveremos atrás y aquí tenemos el archivo que se ha subido. Cerraremos todo y volveremos a Google Search Console donde habíamos dejado pausado este paso de verificación. Como ya hemos subido el archivo lo que vamos a hacer es darle aquí al botón de verificar y ya nos va a aparecer en nuestro Search Console. Damos a ir a la propiedad y ya nos aparece aquí encima en nuestro menú. Aquí tendremos un poco de información sobre el rendimiento o la cobertura de nuestra página web pero después vamos a irnos a Google Analytics donde vamos a tener muchísima más información. Bien, recuerda que hace un momento te he dicho que cuanto más fácil le hagas la vida a Google, mejor para ti. Pues lo que vamos a hacer es irnos aquí a la izquierda a la barra lateral donde pone Sitemaps. Aquí lo que vamos a hacer es introducir el Sitemap de nuestra página web porque es el mapa completo de todas las páginas y todas las entradas que hay dentro de nuestra web. Para eso tenemos que irnos a nuestro WordPress. Y en nuestro WordPress vamos a irnos aquí a la izquierda donde pone Yoadseo. Y antes de continuar te voy a recomendar que te descargues este plugin por si acaso aún no lo tienes. De hecho te voy a dejar aquí un vídeo en el que te enseño cómo configurar este plugin y los mejores plugins que puedes tener también para tu página web. Vamos a ir a Características y en Características nos vamos a bajar a Mapas del sitio XML. Vamos a darle aquí al circulito con la interrogación y vamos a darle a Ver el mapa del sitio XML. Al clicar nos aparecerá una página nueva en donde podemos ver el Sitemap completo de los artículos y de las páginas. Bien, en vez de elegir una por separado, lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba a nuestra barra de navegación. Vamos a copiar la última parte de nuestra URL, ¿de acuerdo? Desde el Slack hasta el final. Damos a Control-C, copiamos. Nos vamos de nuevo a Google Search Console y al final, como veis, de nuestra página web vamos a copiar el Sitemap. De hecho podríamos quitar el Slack. Damos a Enviar y aquí nos aparece Slack Sitemap-index.xml que es justamente lo que acabamos de copiar. Bien, aquí lo que hemos hecho es darle toda la información que necesita Google sobre lo que hay dentro de nuestra página web para que envíe sus arañas webs y analice nuestra página. Después de analizar nuestra página web, si hay algún tipo de error nos lo va a informar y si no hay ningún tipo de error va a indexar nuestra página web en su buscador. Esto puede tardar varios días, así que no te preocupes si aún no te han indexado tu página web. Te tengo que explicar rápidamente una cosa bastante importante que no sé si lo he dicho en otros vídeos de este curso pero que aprovechando este momento lo vamos a hacer. Vamos a irnos a Páginas y dentro de cada página tienes que revisar si tienes colocado la opción de poder dejar a los motores de búsquedas de Google a analizar tu página. Por ejemplo, vamos a irnos a editar la página principal y también, por ejemplo, vamos a irnos a editar el aviso legal. Con el editor de WordPress, no con Elementor, vamos a irnos a la página principal y vamos a bajar hasta abajo del todo. Aquí nos va a aparecer la caja de Yoaseo. Bien, vamos a irnos hasta avanzado y como veis aquí pone ¿Permitir a los motores de búsqueda mostrar esta página en los resultados? Sí. La página principal sí nos interesa que aparezcan los motores de búsqueda. Pero, por ejemplo, la página de aviso legal, política de cookies, política de privacidad no son páginas webs que nos interese que se indexen en los buscadores de Google. Nos interesa que se indexen las páginas webs que tengan un contenido de valor para el usuario. Así que nos vamos a ir abajo del todo. Y en la caja de Yoaseo, vamos a irnos otra vez hasta avanzado. Y avanzado pone ¿Permitir a los motores de búsqueda mostrar esta página en los resultados? Decimos que no, para que no se indexe en Google. Pero, ¿deberían los motores de búsqueda seguir los enlaces en esta página? Decimos que sí. Porque aquí dentro tenemos enlaces hacia nuestra página web. Si nos interesa que las arañas de Google puedan ir desde esta página hacia la página principal y ver que están enlazadas. Así que no las indexamos en Google, pero sí permitimos que haya un enlace abierto desde esta página hacia otro tipo de páginas con contenido de nuestra página web. Después de haber terminado en Google Search Console, nos vamos a ir al buscador de Google y vamos a escribir Google Analytics con la primera Y y la segunda Y latina. Damos clic en el primer resultado y nos va a volver a pedir que iniciemos sesión con una cuenta de Google si no la tienes ya iniciada desde el paso anterior de Google Search Console. Una vez colocados nuestros datos, nos va a aparecer esta pantalla. Aquí debería de aparecer un botón que de hecho aparece, pero no sé por qué está transparente. Debe haber algún problema con Google hoy, pero bueno, vais a saber que justo debajo de este texto hay un botón aquí. ¿Veis que puedo clicar? Vamos a darle encima y nos va a aparecer la configuración de cuenta. Vamos a tener que ponerle un nombre de cuenta, que en mi caso voy a poner OneTestWeb, que es el nombre de mi página web. Vamos a darle aquí abajo a Siguiente y aquí en esta barra donde pone nombre de propiedad podemos poner incluso el mismo nombre o el nombre que queráis. Yo voy a repetir y voy a poner lo mismo. Colocaremos la zona horaria donde nos encontremos. Primero el país, ya que yo me encuentro en España y el GTME más uno en España central. La moneda que vamos a utilizar es el euro, y cuando hemos configurado los detalles de propiedad, vamos a Siguiente. Se nos abrirá la información de la empresa. Vamos a elegir una categoría, que en mi caso voy a elegir Empleo y Educación. Tamaño de la empresa, pequeña, y nos pregunta cómo vamos a utilizar Google Analytics. Yo, por ejemplo, voy a poner Medir la interacción, Optimizar la experiencia, Medir los datos. Podéis poner también incluso Optimizar mis costes. Podéis darle incluso a todos, ¿de acuerdo? Yo pongo solamente estos. Y aquí abajo damos a Continuar. Aunque no se ve muy bien, no puedo bajar, no me permite, pero damos a Continuar y ya está. Vamos a poner el acuerdo del país en el que tú residas, en mi caso es España. Aceptamos, bajamos, volvemos a aceptar, bajamos aquí y acepto. Como veis, me lo he leído mucho. Vale, nos aparece esta ventana para que elijamos qué tipo de correos electrónicos queremos que nos llegue de parte de Google Analytics. Yo no voy a poner nada, le voy a dar a Guardar porque solamente os estoy enseñando. Esto nos está diciendo que especifiquemos qué es lo que queremos que Google Analytics analice. En mi caso, yo quiero que analice una página web. Así que le voy a dar y voy a colocar URL del sitio web, siempre, en mi caso, con HTTPS. Y voy a poner la URL de mi página web. Vale, quitamos el HTTPS porque ya está puesto aquí. Mi sitio web, lo mismo de siempre. OneTestWeb, medición mejorada, perfecto. Crear flujo. Después de conseguir nuestra IDE de medición, vamos a utilizar otra función de Google para poder meter todos estos datos dentro de nuestro WordPress y así poder analizar los datos que proceden de nuestra página web y saber exactamente qué está ocurriendo con el tráfico de nuestra página web, utilizando una función llamada Google Tag Manager. Por eso, nos vamos a ir al buscador de Google y vamos a escribir Google Tag Manager. Vamos a darle a Buscar y clicaremos donde pone tagmanager.google.com. De nuevo, si no tienes ningún perfil creado, tendrás que darte de alta cuenta con tu identidad de Google. Se te abrirá directamente el Tag Manager y vamos a irnos aquí arriba a la derecha donde pone crear cuenta. Bien, rellenaremos rápidamente todos estos datos. Aquí en nombre de contenedor pondremos nuestra página web y pondremos que es un sitio web. Daremos a crear, elegiremos el idioma, aceptaremos las condiciones y aquí arriba a la derecha daremos que sí. Una vez hecho esto, nos darán dos códigos, uno para poner en el head y otro para poner en el body. Para eso, tenemos que volvernos a nuestro WordPress e instalar un plugin. Y en nuestro WordPress iremos a Plugins, Añadir nuevo y aquí arriba en el buscador escribiremos Google Tag Manager y elegiremos este plugin de aquí, el naranja, Google Tag Manager for WordPress. Daremos a instalar ahora y después activar. Una vez instalado, nos aparece este mensaje de aquí. Por favor, introduce tu ID de Google Tag Manager. Le daremos encima y tendremos que poner aquí nuestra identificación de Google Tag Manager. Esto lo podemos encontrar de varias maneras. Como en nuestro WordPress hemos instalado el plugin de Google Tag Manager, podemos coger el código desde el head, podemos coger el código desde el body o también podemos coger el código de aquí arriba de nuestro perfil de Google Tag Manager. Si nosotros clicamos encima, nos vuelve a aparecer la ventana emergente que teníamos antes con los códigos tanto de head como de body. ¿De acuerdo? Puedes copiar este código dándole aquí a copiar. Nos volveríamos a nuestro WordPress y aquí en ID de Google Tag Manager colocaríamos nuestro código. Daríamos a Guardar cambios. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a Google Analytics y vamos a coger nuestra ID de medición. Daremos a Copiar. Copiaremos este código y nos iremos de vuelta a Google Tag Manager. En Google Tag Manager daremos aquí donde pone Añadir nueva etiqueta. Ok, cuando se nos abra esta ventana emergente daremos encima de este cuadro y aquí elegiremos Google Analytics Configuración de Google Analytics 4. En mi caso, la segunda opción. Y aquí es donde pegaremos la identidad de medición. ¿De acuerdo? La misma ID de medición que teníamos en Google Analytics. Aquí, vale. Clicamos en el segundo cuadro donde pone Activación. Damos a Todas las páginas y después damos a Guardar. Una vez hemos hecho esto, tenemos que ir aquí arriba a la derecha donde pone Enviar. Cambiaremos el nombre de la versión y daremos arriba a la derecha de nuevo a Publicar. Una vez hecho esto, ya tenemos publicada nuestra etiqueta utilizando Google Tag Manager. Ya tendríamos configurado todas nuestras analíticas tanto para Google Search Console, Google Analytics y también Google Tag Manager. ¿De acuerdo? En cuanto las arañas de Google entren en tu web y la indexen, empezarás a aparecer en los resultados de búsqueda de Google y la gente empezará a clicar en tu página web entrando y navegando por tu web. Y en cuanto empieces a recibir tráfico, podrás ver las analíticas de tu página web tanto en la página principal como aquí en la pestaña de tiempo real para ver la interacción que están teniendo las personas con tu página web. Espero que este vídeo te haya servido mucho, que te haya sido muy útil y sobre todo espero que te suscribas a mi canal, que le des un buen like si te ha gustado este contenido. También te voy a dejar por aquí la lista de reproducción con el curso de WordPress desde el principio, totalmente gratuito aquí en YouTube por si quieres verlo. Y también aquí puedes suscribirte a mi canal. Yo soy Reyes Carneiro, estás en Ganar Pasta Online, el canal donde te enseño distintas maneras de ganar dinero en internet. Y espero que hayas disfrutado del curso de WordPress. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!